Allá adentro hay un regalo Libres al fin, de todas las penas que no te he dejado seguir Si nunca suerte tuve, ¿qué puedo hacer? En este tren me estuvo, en este tren Bailemos, corramos, libres al fin De todas las penas que no te he dejado seguir No sé qué es lo que pasa, me siento tan inspirado Es porque estás a mi lado, yo te estoy Y no, también Si nunca suerte tuve, ¿qué puedo hacer? En este tren me estuvo, en este tren Bailemos, corramos, libres al fin De todas las penas que no te he dejado seguir No sé qué es lo que pasa, me siento iluminado Es porque estás a mi lado Es porque estás a mi lado Es porque estás a mi lado Del destino, también No sé qué es lo que pasa, me siento tan inspirado No sé qué es lo que pasa, me siento tan inspirado